Estamos acompañados por fomentistas de Barrio Norte, Las Lilas, San Carlos y Eusebio Marcilla, sociedades de fomento que han participado de una reunión con el Intendente Pablo Petreca. Vamos a comenzar consultándole a Elina Huel de Barrio Norte, bueno, el balance de la reunión. No, muy bien, muy positiva, pudimos exponer todas nuestras necesidades en cada uno de nuestros barrios. El Intendente se comprometió en algunas cuestiones en cumplir. Bueno, Franco, del Barrio San Carlos, ¿verdad? Bueno, lo mismo, ¿cómo destacás esta posibilidad de poder plantearle al Intendente el presente del barrio? No, no, un balance muy positivo en la reunión porque pudimos plantear cada uno de los problemas que teníamos dentro del barrio, hemos sido escuchados y también con la promesa de que van a ser llevados adelante cada una de las cuestiones que planteamos. Bueno, para la gente del Barrio Eusebio Marcilla, Jorge Carena. Bueno, es positiva porque todo lo que le planteamos no escuchó y alguna promesa de alguna obra tenemos. Y bueno, es positivo esto de cara a cara dialogar con él para llevar adelante los pedidos del barrio.